El copuazú es uno de los frutos amazónicos con mayor proyección en Madre de Dios, y en la asociación El Progreso, ubicada en el distrito de Inambar y asociada a la cooperativa agraria de servicios múltiples sur-oriente-coxur, saben de ello. Edgar Sonco Quispe, presidente del Progreso, tiene claro cuáles son los objetivos y pasos a seguir para ampliar el mercado de este fruto fuera de Madre de Dios. Buscando una salida para este producto de copuazú, que es esta planta, que es bastante delicioso, y de todas maneras queriendo promover un mercado y buscando todos los bases legales también para este producto, para poder salir a un mercado extranjero, fuera de acá, de la región de Madre de Dios. En este contexto, en el marco del Plan de Desarrollo Sostenible de La Pampa, aparece Sierra y Selva Exportadora, Organismo Especializado del Ministerio de Agricultura y Riego en Comercialización y Desarrollo de Productos, para trabajar con Copsur, explica el coordinador de su organismo en Madre de Dios, Javier Díaz Viteri. Que se ha elegido a Copsur y especialmente a la Comunidad del Progreso, a la Asociación del Progreso, debido a que existe un tema ya de manejo de cultura del copuazú. El Progreso es una de las comunidades que es emblemática en el tema de producción del copuazú, y es por eso nuestro interés en trabajar con ellas. Aparte de lo que hablaba ya Edgar, el tema de organización, creo que es uno de los grupos más organizados que nosotros tenemos en la región. Como Sierra y Selva Exportadora, a través de los gestores que están contratando, se van a hacer productos desarrollados como pulpas, mezclas de pulpas, y vamos a ver el tema, cómo comenzamos a trabajar el tema de las pulpas biofilizadas o atomizadas. Entonces allí tenemos un potencial importante para trabajar con un producto que por el momento se viene convirtiendo en un cuello de botella. Nosotros producimos, sin embargo tenemos dificultades en colocar la pulpa al mercado. No obstante, no será el único cultivo con el que se trabajará. De acuerdo a representantes de Sierra y Selva Exportadora, se buscará la certificación orgánica para el cacao que produce esta cooperativa. El otro tema en el que vamos a trabajar con el progreso, y siempre hago mención a la cooperativa Copsur, es en el tema de certificación del cacao. Entonces aquí también tenemos hectáreas importantes de cacao que pretenden tener certificación orgánica, de manera que esto los permita diferenciarse y poder acceder de mejor forma a los mercados de comercialización. La cultura en torno al copoazú y cacao conseguida por Copsur, ha sido posible gracias al compromiso de los agricultores y a la intervención de Caritas Madre de Dios, institución que desarrolla mejoras en la labor del progreso desde hace 13 años, y con quienes de la mano de Sierra y Selva Exportadora y el gobierno regional de Madre de Dios, llegaron a la Expo Amazónica 2019. Gracias al apoyo de la institución Caritas y otras instituciones que verdaderamente, y al esfuerzo de todos los socios de nosotros de la asociación, ya pegó un poco a la población de acá, de la región de Madre de Dios, y también como también otras regiones, gracias también a las ferias, expoferias, ¿no? Y siempre nosotros participamos en las expoferias con nuestro producto de copoazú, ¿no? Con pulpa. Nosotros también estamos buscando aliados, y uno de los aliados importantes que nosotros tenemos para que esta situación, esta situación de los productores se haga realidad, es que se cuenta con la participación de hace muchos años atrás con Caritas, también el Ministerio de Agricultura está ingresando a apoyar con el tema de agroideas, y nosotros como órgano especializado de comercialización, como cierre y celda exportadora. Adicionalmente, con el tema de asegurar el tema del desarrollo de producto y el éxito que pueda tener en el mercado, nosotros también estamos desarrollando en alianza con la universidad. Como decía Edgar, el presidente de la comunidad, nosotros estamos también convocando a estudiantes que puedan voluntariamente participar en estos procesos de transformación y que conozcan la realidad, de manera que cuando ellos terminen su formación profesional, ellos puedan adecuarse sin ningún problema a esta contribución del desarrollo de la agricultura en Madre de Dios. Los especialistas de cierre y selva exportadora se encuentran trabajando con las otras tres asociaciones de COPSUR, ubicadas en el distrito de Inambari y Las Piedras. Bueno, gracias a la cierre y selva exportadora, por intermedio del apoyo de la institución Cáritas y la Asociación de Productores de Agricultura y Agricultura del Progreso, estamos llegando a un convenio para sumar este trabajo que estamos realizando, ejecutando, y también que este proyecto está en nuestra región, y gracias al apoyo que ya sumamos laburando el trabajo de cierre y selva, gracias a los ingenieros que ya se hicieron presentes, yo creo que un poco más profundizaremos el conocimiento en lo que es el tema del COPSUR. Yo considero que el Ministerio de Agricultura, a través de cierre y selva exportadora, está haciendo todos sus esfuerzos por contribuir en el desarrollo de la región, y yo creo que para eso se han logrado destinar recursos importantes, y el tema de la contratación de profesionales muy capaces, que yo considero que la intervención nuestra, junto a la del Ministerio de Agricultura, va a ser todo un éxito en beneficio de los productores de Madrid.